Y este temita dice y suena más o no, esperamos que les guste y que se lo sigan pasando bien bonito igual que nosotros, vámonos 500 caballos de fuerza, manejo un camarón, hoy soy de Culiacán Me gusta el whisky, las viejas, las armas, carreras, la velocidad Siempre me paso por la nalla, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arreglado, pero me he animado, me gusta ganar Permítame que no interrumpa, escuche sus gustos, soy de Mazatán Me gusta pasear las pelitas, correr en mi biber, la banda a escuchar Los hombres de mi rancho, mujeres, los sé disfrutar Manejo la vida de un señor, no ocupo ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar No hay pereza cerrado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi camaro es respetado aquí Culiacán Tan pronto nos arrepamos y aquel camaro se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra perder o ganar Ahí tengo un corvedad arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere ganar O si quiere, no sé en qué estamos, nos vamos al rancho para platicar Negocio de mucho dinero, con los extranjeros me voy a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer aquel caro del que ha platicado que me va a ganar Tan pronto llegamos al rancho, un corvedad alterado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero apostar Usted dice cómo y cuándo nos arreglamos al arrancar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Llego de saltar el camión, miren que el vaivén se quedó atrás Claro que sí, compañerito, ahí nomás quedó temita por aquí Desde que nos estaban solicitando corridos